Bienvenidos al módulo 4, normas actuales de la ortografía según la Real Academia de la Lengua Española. En este módulo estudiaremos la evolución del diccionario de la Real Academia, las novedades que nos trae la última edición, a quién se dirige, qué ofrece, cómo es el nuevo diccionario de la lengua española. Conoceremos las nuevas voces y acecciones, las locuciones latinas más usuales, los extranjerismos más comunes en el uso español. Revisaremos un completo apéndice de la conjugación verbal, un tratamiento coherente de las entradas masculinas y femeninas, todo ello en una nueva presentación, que está formada por 2.376 páginas en papel semibiblia y en un solo tono. Estos y otros temas abordaremos en este módulo. Éxitos, bienvenidos.